Hola a todos, este vídeo es la continuación del vídeo anterior donde os mostraba un comprobador de presencia de alta tensión para utilizar en transformadores de hornos microondas. Hay que repetir, como decía en el vídeo anterior, que es un montaje experimental. En este tipo de aparatos, con alta tensión no es lo mismo que en baja tensión, que podemos estar próximos y demás. Con alta tensión tenemos que extremar las precauciones ya que es una tensión mortal. Si nos pega una descarga nos puede matar. Eso tenéis que tenerlo clarísimo. Luego, aparte de eso, teniendo una serie de medidas de seguridad de aislamiento, pues podemos realizar comprobaciones, tal como vais a ver. Os invito a que veáis el vídeo anterior, donde mostraba cómo está compuesto el comprobador con una lámpara de neón en la parte terminal, cuatro resistencias, el cable que va al terminal de salida de tensión y el terminal, la pinza de cocodrilo que va al terminal de chapa, de masa del transformador. Pues bien, dicho esto, repetimos, que no me cansaré de decirlo, que es un montaje experimental y que estamos tratando con alta tensión. Por lo tanto, el peligro es mortal. Cuidadito con lo que hacéis. Si no lo tenéis claro, no os aconsejo que hagáis este tipo de comprobadores, ya que realmente no le vais a sacar tan poco utilidad si no trabajáis en la reparación de hornos microondas, en la comprobación de transformadores. Hay otro método, que otro día lo explicaré en otro vídeo, para comprobar los transformadores con una tensión inferior aplicada, pero bueno, ya lo explicaremos en otro vídeo. Pues bien, he alimentado el transformador, lo tengo conectado en su entrada de primario, con dos cables. Está desenchufado, por lo tanto, se puede manejar sin ningún problema. Y ahora voy a inclinarlo para que veamos los conectores mejor, para que queden más a la vista. Pues bien, este vídeo tan solo es la comprobación, o que veáis cómo ha quedado, el detector de alta tensión. Le he puesto unas bandas de colores, para que marquen. Tenemos el neón en el extremo abierto. El tubo es un tubo de PVC, de los de 12 milímetros, de los más pequeños. Tenemos un cable con un terminal Faston aislado, y una pinza de cocodrilo. Pues bien, el terminal Faston lo conectaremos al conector del transformador. Lo estoy realizando ahora tocando, porque ya digo, está desconectado siempre, siempre, siempre. Desconectado. Ah, y una cosa que me comentabais en el vídeo anterior, es que me gustaría ponerle un interruptor negativo. No podéis ponerle a este tipo de montajes ningún tipo de interruptores, ni nada similar. Son montajes que en el momento que lo tenemos conectado, y vamos a alimentar el circuito, no podéis tocar nada. Lo tenéis que tener completamente alejado. En este caso, se puede manejar, o se puede tocar en cierta manera, el tubo, porque tiene triple aislamiento. Tiene la cinta aislante, tiene el tubo de PVC, y a su vez, en la parte interior, las resistencias están aisladas. Aquí abajo os dejaré un documento, donde podéis ver el paso a paso de cómo he montado toda la parte interior. Que ya digo, no tiene ningún misterio. Pues bien, hemos conectado el terminal Faston, conectamos el terminal de masa a la carcasa, y tendremos el tubo situado en este lateral. Ahora lo que haré será moverlo con un palillo que tengo, aislante de madera, y podemos ver cómo funciona. Pues bien, vamos ahora a alimentar el montaje. Enchufo el mismo, no sé si podemos oír el zumbido del transformador. Está conectado. Y ahora, no observamos la lámpara de neón, porque hay un exceso de luz. Voy a apagar la luz. Ahí la tenemos apagada, y ahí vemos la lámpara de neón funcionando. Desconecto. He quitado la toma de alimentación. Aquí la tenemos. Y vuelvo a conectar la toma. Y tal como vemos, la lámpara de neón vuelve a lucir. Nos vuelve a indicar que tenemos presencia de alta tensión. Una tensión superior a 1000 voltios. Por lo tanto, lo dicho. Riesgo. No lo toquéis con la mano. Hay que mantenerse alejados. Ahora, para poder desconectar, cortamos. Quitamos siempre la alimentación, primero de todo, y ya podemos desconectar nuestro montaje. Una carencia es que los transformadores de hornos microondas son peligrosos aún con el horno apagado. Lo peligroso con el horno apagado es el condensador, la parte metálica, o sea, los terminales del condensador. El transformador, como tal, no es peligroso. Tal como veis, está desconectado. Por lo tanto, el transformador no está generando ningún tipo de tensión. Un transformador desconectado de la corriente eléctrica no es peligroso. Lo peligroso, ya digo, los hornos microondas es el condensador. El capacitor, como decís en algunos países. Pues nada, el cometido del vídeo era que vierais ya finalizado el comprobador de presencia de alta tensión para transformadores de hornos microondas. Aquí lo tenéis y os dejo en los comentarios desplegables al pie del vídeo el link al otro vídeo y al documento donde podéis ver el detalle, que en el otro vídeo se ve perfectamente, de las cuatro resistencias, la lámpara de neón y los dos cableados de salida. En la parte trasera, que se me olvidaba comentarlo, he colocado tubo termo retráctil para aislar. Está sujeto con un trozo de esponja, tal como veis, para que quede embutido. Y le he dado una segunda capa de tubo termo retráctil a las resistencias y al cable, para, ya que están próximos, darle un doble aislamiento. Que no tengamos peligro de que nos pueda saltar un arco eléctrico, porque en alta tensión el peligro no es puramente que lo toquemos, sino que estemos cerca del circuito, por lo tanto puede saltar un arco eléctrico. Dicho todo esto, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad a los que reparáis hornos microondas, a los aficionados realmente no os hace falta para nada este circuito, es un circuito experimental. Y nada, espero que os guste y que sigáis viendo los vídeos ReparaTúMismo.